Orlando Vega del Tondón Pequeño Johnny de la Tismalora José Castillo de Tismal En el contato el señor Max Rodríguez El Tondón es el profesor Chris Whiteburn En el actor el señor Luis Fuché En la trompeta lúdico el señor Brian Link Y en la tinta invitada a la especial para la fecha aquí el señor Jimmy Bosh ¡Aplausos!